La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco el secreto bajo la mesa Si tengo un show para estar en privado Si a vos te interesa, yo quiero también ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? ¿Cómo terminas? Si a vos te interesa Yo tengo un show para estar en privado Si a vos te interesa, yo quiero Empezamos por el cual, lanzaste el show, estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como por estar Suelto, falo y falo, mi amor Pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, el W, el W Como el asiento de atrás, nos ponemos pipí Nos jugamos que te da Cinco estrellas y al hotel No nosotras y presidencial No es que toda la baby ti para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco el secreto bajo la mesa Si tengo un show para estar en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Puede ser un show para estar en vez de mi cabeza ¿Cómo terminas? Si a vos te interesa Si a vos te interesa, yo quiero otra noche Ojo, mojete, apla, baja Cinco estrellas y alante Se me interesa Ojo, mojete, apla, baja Cinco estrellas y alante Se me interesa Gracias por ver el video.